Bueno, pues estamos con Jorge Banazú en un sitio en el que es un poco raro o no estamos muy acostumbrados a hacer un concierto en un museo, ¿verdad? Sí, no es típico, pero como tampoco disponemos de muchos sitios donde poder tocar en un formato pequeñito y tal, yo creo que es un sitio que procede, tiene buena acústica y visualmente es agradable para hacer así una cosa pequeñita, creo que es un sitio perfecto. Este tipo de sitios estamos acostumbrados a verte, te hemos visto por ejemplo cantar en el episcopio, te hemos visto cantar en algún bar y ahora en un museo, ¿eso le aporta un toque más romántico al concierto? Bueno, el romanticismo lo lleva a la base del por qué lo hago aquí, que sí que hay una intención, no es solo por el hecho de tener un lugar donde hacer un concierto, sino porque descubrí el palacio hace unos años cuando todavía no estaba reformado, me enamoré de la estética, de los colores, de las estancias y tal y al poco de haberlo reformado me vine a verlo y se me pasó por la cabeza la posibilidad, además tengo contacto vía mensajes con el nieto de Caproti y bueno, le comenté también que me apetecía, le hizo mucha ilusión y nada, ha sido un poco eso el encanto de hacerlo aquí, me gusta la hora de herido, me mola el lugar, es mi ciudad, no hay otro sitio, pues creo que... No sé si en ese espacio de tiempo, desde que descubriste el palacio sin arreglar ahora, alguna de tus canciones se ha inspirado en este museo o no. No, pero sí es cierto que en el último año yo he estado leyendo mucho, estudiando mucho sobre la vida del Madrid en los años 40 e incluso del París de los 20, en la época de Montmartre y toda esta movida y bueno, al final todo tiene un poco de sentido porque tengo una foto, de hecho el cartel es una foto del estudio de Aguido de Madrid y es muy bohemio la historia, es un estudio de un pintor muy de película con los cuadros por ahí, al final realmente no me he inspirado pero sí que la atmósfera y todo esto tiene mucho que ver con mi manera de hacer música. El misterio se postra ante mí, con el rostro de la engravidé, obligándome a despegarlo a los pies. Corren días de campo a través de caimanes y fauna de acción, puedo ser de los malos, pero no me voy. Aparte de leer, como nos has dicho, ¿en qué otras cosas te inspiras para componer? Pues en casi todo lo que me emociona, desde salir a dar un paseo por el barrio a ver una peli, a ver un vídeo, a leer un libro, a ver unos cuadros, a estar con mi familia, a estar con mis amigos, a tomarme una copa. Creo que todo lo que a uno le hace cosquillas es bueno para motivarse. Estamos a cuatro días de terminar 2013, que para ti ha sido muy bueno, por lo menos lo que hemos visto nosotros, porque te has movido mucho. ¿Cómo se presenta 2014? Pues mucho más ilusionante. Es un paso bastante grande, porque empiezo el año preparando un proyecto de copla que vamos a desarrollar en el Teatro Berlanga, que a priori tú me ves la cara y parece que jamás cantaría o me gustaría la copla, pero soy muy fan. Tengo la suerte de controlar un poquillo. En mi casa se ha escuchado mucha copla y también me busca un poco la vida para enterarme un poco de cómo ha sido la historia, de los porqués, de los compositores y tal. Y bueno, me han propuesto la idea de hacer un espectáculo llevando la copla un poco a mi terreno, y desde la humildad y desde el respeto que le tengo a la copla y a los intérpretes y a los compositores, vamos a desarrollarlo. El año empieza así, o sea que tiene buena pinta. ¿Son versiones de canciones ya conocidas o tienes alguna composición? No, no, son todo, además casi todas conocidas. Lo bueno que tiene la copla, a diferencia de la música de ahora, es que las canciones que eran populares eran las buenas, ¿no? Y que son casi todos clásicos. Ojos verdes, María de la O, María la portuguesa, La bien pagada, Suspiros de España, todos los clásicos llevados a otro mundo. Esto ya lo viví, es lo mismo de ayer. Contener la furia del huracán, a pesar de cómo y con quién seguiré. Y aparte de ese proyecto, ¿qué más cosas tenemos para 2014? Estamos trabajando con el repertorio nuevo, que es lo que venimos haciendo en los conciertos. Hacemos muy pocas canciones del disco, porque consideramos que hay un repertorio nuevo, chulo, que para la estética y el color que le estamos dando a los conciertos queda muy guay. Y estamos trabajando un poco con eso también y pensando en grabar sin prisa, pero teniendo en la mente el próximo disco también. Por lo que me cuentas, tienes mucho trabajo, nosotros solo vemos la hora, hora y media de concierto, pero eres de esas personas que le gusta llevar todo cogido, bien atado, ¿verdad? Bueno, soy un poco caótico. Lo que sí me gusta es, yo tengo la suerte de amar mi trabajo y soy más consumidor de música que músico, con lo cual ya parto desde un lugar importante, ¿no? De ganar un montón de perspectivas. No solo escucho música de autor, escucho mucho rock, escucho copla, escucho ranchera, escucho tango, escucho blues. Todo eso ya te abre una perspectiva importante y a la hora de trabajar te facilita las cosas. Para todo lo demás soy un poco caos, pero sí, atadas las cosas no tanto. Así que voy dejando que vengan un poco y que vayan surgiendo. Bueno, pues no te molestamos más, que sabemos que estás a punto de empezar el concierto y te deseamos que disfrutes, igual que vamos a disfrutar nosotros, de tus canciones y del lugar. Muchas gracias por estar aquí. Sostener la fuerza del andaval a pesar de cómo de con que se viene. Gracias.